Bienvenidos una vez más a mi canal En este caso te voy a hablar un poco de las propiedades de la potenciación en fracciones No olvides suscribirte a mi canal Propiedad 1, porque ha sido un número racional En una fracción elevada a un exponente, este último se distribuye como exponente del numerador y denominador En este caso cualquier exponente positivo se procede a hacerlo lo realizado en ejercicios anteriores En este caso tenemos el exponente 4, lo que quiere decir que vamos a multiplicar 4 veces 2 por 2 por 2 y por 2, que nos va a dar un resultado de 16 Igual con el 3, 3 por 3 por 3 y por 3, 4 veces, que nos va a dar un resultado de 81 Potencia de exponente negativo Un número racional elevado a un exponente negativo se intercambia el numerador con denominador Y el exponente cambia de signo En este caso tenemos a sobre b menos n, quiere decir que la a va abajo Y la b en la parte de arriba Y la n se convierte en positivo Observemos el ejemplo, 2 tercios menos 4 Al volverse positivo al exponente 4 Se intercambian los números Y se procede a hacer lo mismo 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27 y 23 por 3 es 81 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16 Potencia de menos 1 Un número racional elevado al exponente menos 1 se intercambia el numerador con denominador Ya procedemos a hacer lo mismo Para que el resultado nos de positivo Y se queda la misma respuesta Potencia de 0 Todo número elevado a 0 es igual a 1 Y ustedes ya solo vieron hace un momento que todo número, la potencia 1 es igual a la misma base Como ves a continuación tenemos ejercicio propuestos El tema que te he explicado Dice calcula los siguientes ejercicios Escribe los exponentes según los resultados Y expresa de forma de potencia los siguientes números Vamos a realizar para ello el primer ejercicio Vamos a calcular Cuando la base es positiva y el exponente positivo Simplemente hacemos lo normal 5 por 5 y por 5 Debajo 2 por 2 y por 2 Al multiplicar sale 125 Sobre 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 Y obtenemos ese resultado Cuando un número está en el exponente 0 Todo número es 1, recordando la regla Cuando tenemos un número negativo Cuando tenemos un número negativo se invierte la base Quiere decir que el 5 va arriba y el 7 abajo Y quiere decir que el resultado va a ser lo mismo sin paréntesis Ahora tenemos este número Como vimos hace un rato En los ejercicios más sencillos que hemos realizado Vamos al segundo Ahora nos dice aquí que quiere que encontremos los exponentes Bueno, en este caso es lo normal Buscamos un número que repetida la base Nos de 125 De igual al 9 En este caso sería el 13 Aquí buscamos un número que nos de como resultado 1 Ya lo sabemos que es el 0 En este caso como ha salido lo mismo Quiere decir que es el 1 Y en el último caso como están invertidos Quiere decir que es un número que va a salir menos Menos cuánto? 8 por 8 es 64 Menos 2 Y obtenemos esa respuesta Al final tenemos la última ejercicio propuesta Dice expresa en forma de potencia En este caso la base va a ser la misma Expresa en forma de potencia Entonces la base es la misma 2 tercios Dice que saquemos el resultado Y luego contamos cuánto se ha repetido 1, 2, 3 Entonces este quiere decir que es la tercera En este caso colocamos la misma base Y se ha repetido 2 veces Por lo tanto irá el número 2 en el exponente De este también Menos un tercio Y cuántas veces se ha repetido 1, 2, 3, 4, 5 5 veces Colocamos el número 5 Y eso es todo lo que tenemos hasta el momento Para explicar Las propiedades de la potencia ¡Gracias!